Vaya mira eso, que clase de cuberita. Esta es pa' Andrew, pa' que cuando la vea le caiga en los nervios. Oye, ¿dónde coño ese hombre? Mira ahí. Jajaja, mira tu pesca. Mira eso el tamaño de esto. Mira la mano mía. Oh, pa' que no, no hace que me muestre. Acaba ahí de coger.